Vamos a hablar con referencia a la política económica y el sector externo. Esto se refiere, bueno sabemos que toda política económica va a flutuó entre el dinero, la moneda de un país a otro. En la balanza comercial se puede apreciar que es el resultado de una economía, de nuestra economía, del Perú, frente a otros países, frente al bloque europeo, bloque asiático, que compara de una manera a otra. En nuestro caso el solo, y en otros países el dólar, como el león. En la balanza de pagos se divide en cuatro consejos. Primero, cuenta corriente, que es todo el resultado de las importaciones, es decir, las importaciones sabemos que es un régimen donero que ingresan más productos hacia el Perú, correcto, y por ello se quiere un pago, se está comprando del extranjero hacia el Perú. Y la exportación es que está realizando, exportando o llevando mercadería o bien un servicio hacia otro país y por ello obtiene dinero, en este caso, por lo general la compra es a dinero mundial es $100. El financiamiento excepcional, el financiamiento, se habla un poco de las reservas, un poco de, en el caso de que un país no cubra el pago de unos préstamos que han pedido hacia otro país y con ello solicita un préstamo para pagar un préstamo. Es decir, que el financiamiento excepcional, lo dice el financiamiento de la red financiar, una deuda, lo bueno que hay en Perú, aún tenemos buenas reservas de dinero. El oro de millones de millones es que es un adicionado sobre el balance de pago. Bajo los cuatro conceptos se halla el saldo de balanza, por ejemplo. Superávit, superávit cuando tenemos una buena cantidad de ingresos, es decir, de todos los ingresos y ingresos que manejamos en nuestra economía, tenemos un buen resultado, ese es un superávit. El punto de equilibrio quiere decir entre los ingresos y los ingresos, entre las importaciones y las exportaciones, entre las divisas y los gastos, y los ingresos de dinero se pueden equilibrar, es decir, que hay un punto cero. Y lo que es el déficit, el déficit cuando un país o una economía gasta más o paga más de lo que ingresa, es decir, que queda menos dinero hacia una economía. Tenemos lo que es la oferta de dólares. La oferta de dólares lo realiza la exportación. ¿Por qué? Como lo comenté hace unos segundos hace atrás, la exportación es todo bien o todo servicio, todo producto que sale del país y por ello ingresa dinero. Por eso quiere decir que la mayor cantidad de exportaciones son las supertantes que tienen dólares. ¿Por qué? Porque ingresa dólares hacia el territorio de Perón. Ingresa más dólares y hay más fluctuación de dicha moneda. Y lo demandante de dólares, ¿por qué? Porque la moneda nacional es el nuevo sol. Si un importador desea comprar unos productos, llámese de Estados Unidos o de Europa o de China, como están importando maquinaria, están importando automóviles, todo va al tipo de cambio. Es decir, de soles necesitaría comprar dólares, por eso que se llama la demanda de dólares. Los importadores ponen la demanda de dólares. ¿Por qué? Porque transfieren la moneda, cambian las monedas en una cooperación. De soles de dólar para poder adquirir ese producto, ya que en otros países las monedas son no simples. No se aplica simplemente para nuestra economía peruana. Para poder ver el tipo de cambio, ¿qué es la equivalencia entre dos monedas? Es decir, entre el dólar a la sobra, el dólar, el dólar, el dólar, el euro, el yen, el euro, etcétera. Tienen diferentes monedas. Entonces, eso se requiere de un factor de conversión que va de una moneda a otra. Eso se aplica al tipo de cambio. Y dentro de ello nace la precisión y la depreciión. Vamos a poner un ejemplo. Como mencioné hace un momento atrás, la precisión parte de nuestra moneda nacional. Nuestra moneda nacional es el nuevo sol. Es decir, si yo tengo que comprar un producto o adquirir dólares, si tres soles equivaldría a un dólar, el corrector podría comprar. Es decir, se aprecia el dinero. Mientras la cantidad de la moneda sea más fuerte, en este caso el sol, pueda adquirir más dólares, quiere decir que se aprecia. Ahora, ¿qué pasa cuando se aprecia? Es decir, si el dólar sube, ¿correcto? Con esos tres soles ya no voy a poder comprar un dólar. Voy a poder comprar 0.8 o 0.7 dólares. Es decir, que voy a tener que utilizar más soles para adquirir un dólar. Eso se requiere de la precisión y la depreciación. Ahora vamos al tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal es el tipo de cambio que fluctúa de un punto hacia otro punto. Es decir, de una moneda de un factor hacia otro factor. Y el tipo de cambio real mide el valor del bien de un paso a otro. Ahora, para poder ver el tema del punto de equilibrio, sabemos que todo este detalle, todo este balance pago, todo este punto de economía, busca generar un punto de equilibrio. Yo voy a decir que podamos, en el caso de que el dólar se dispare, el banco central de la recena ingresa para intentar dólares, ¿correcto? Y si fuera lo contrario, si estuvieran muchos dólares del mercado, el banco central interviene para que la cantidad de dólares sea extraída. Es decir, para que haya un punto de equilibrio, para que no exista inflación, para que no existan precios altos y para que la economía sea estabilizada y pueda avanzar qué es lo que quiere todo un gobierno o todo un nacional o todo un país. En la política cambiada, existen tres tipos de política cambiada. El tipo de cambio flexible, el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio mixto o semifijo ajustable. El tipo de cambio flexible es el tipo de cambio de mercado. A veces que flotan, a veces que siempre se mantiene un tipo de cambio de uno al otro, varía de un punto hacia el otro, correcto para que la economía sea estandarizada. El tipo de cambio fijo, que eso interviene en el BCR. ¿Por qué? Porque cuando hay altas y bajas, para no crear un caos económico, el BCR inyecta ya para poder equilibrar. En el tipo de cambio de mixto semifijo ajustable, el BCR interviene también. El BCR encarga de ajustar, es decir, por ejemplo, para resumir. A medida que haya más dólares, el BCR ingresa para extraer esos dólares, correcto ajustar. A medida que falten dólares en economía, el BCR ingresa dólares en mercado para que así pueda equilibrar. Eso se ve cuando una economía es buena, rentable, tiene unas reservas en su estado como caja, para que pueda utilizar ese dinero, el BCR, y pueda realizar una economía estandarizada, que crezca y que exista menor cantidad de déficit, menor cantidad de alta de precios, baja de precios, y que el mercado sea equilibrado. Espero que este video les haya gustado y, bueno, muy buenas noches.